La tecnología se ha vuelto aliada en nuestras actividades diarias. Un ejemplo de ello son las operaciones bancarias, facilitándonos realizar operaciones financieras sin tener que acudir a las diferentes instituciones de crédito, particularmente los bancos. En el día se complica acudir al banco, por lo que se nos hace fácil realizar una llamada para hacer una aclaración, así ahorramos tiempo y dinero al trasladarnos. Sin embargo, esta facilidad hace que seamos vulnerables a fraudes poniendo en riesgo nuestro patrimonio. Un fraude que se presenta desafortunadamente de manera habitual es la estafa telefónica o BISHIN. Te explico cómo funciona. El estafador realiza una llamada telefónica en la que advierte sobre supuestos cargos realizados a las cuentas bancarias, por lo que solicitan confirmar información personal y financiera para cancelarlo. Solicitan el nombre completo, el número de identificación personal, número de cliente, número de tarjeta bancaria, entre otros. Con esta información, los delincuentes la utilizan para realizar operaciones con los datos proporcionados, causando un daño económico. Recuerda que las entidades financieras no llaman a sus clientes solicitando datos personales. La excepción sería que el afectado realice la llamada a la institución, de lo contrario, es un fraude. De acuerdo con la Conducef, se han detectado llamadas en las que los estafadores se hacen pasar por funcionarios públicos y solicitan información para agilizar o culminar trámites. Lo recomendable es colgar. Por último, no respondas mensajes o llamadas de desconocidos. En caso de duda, llama a tu institución al número que aparece en tu estado de cuenta o al reverso de tu tarjeta. Desconfía siempre de quien te pida información personal o financiera. Para MBM, Rolando Ruiz, tu asesor financiero.